¡Hit the road, Jack! ¡And don't you come back no more, no more, no more, no more! ¡Hit the road, Jack! ¡And don't you come back no more! Las invito a que se acuerden. ¡Hit the road, Jack! ¡And don't you come back no more, no more, no more! A que abran un nuevo camino. ¡Hit the road, Jack! ¡And don't you come back no more! Señora Janet, ¿cómo está? ¡Qué gusto! ¡Bienvenida! ¡Qué lugar más lindo! ¡Don't! ¡Qué bienvenida! Muchas gracias por venir a acompañarnos, a visitarnos. Por invitarnos. Casona El Monte. Casona El Monte. ¡Breciosa! Una casona más que centenaria y El Monte porque estamos en la Comuna El Monte. Cuna de donde nace la pared. Muy bien. Realiza sus productos acá y la más vive en este lugar. Aquí, así es. Vamos entonces a ver los productos. ¡Cara! Mira, nosotros aquí hemos preparado una demostración de nuestros productos que puedes ver que son harto. en los que tenemos una zona gourmet. Claro. Una zona de cosmética. Ya. Y también tenemos suplementos nutricionales. Cuéntame, señora Janet, ¿cómo surge este negocio? A ver. Yo soy experta en la gran minería del cobre. Ya. Y ahí estaba feliz trabajando. Hasta que se nos ocurre comprar esta parcela. Y como tú viste el verde, los árboles habían falto. Y nace la idea de por qué no hacer algo acá. Renunciamos a todo lo que estábamos haciendo. Para mis colegas yo era una loca como se me corría venirme del cargo que tenía a partir algo nuevo. Que harto más riesgo. Harto más riesgo, harto largo, con mucho sacrificio. Pero bueno, aquí está el producto de los casi cinco años que llevamos trabajando como empresario. Ahora nos toca el tema comercial. Llamó usted bioquímica. Soy ingeniero químico, ingeniero en medio ambiente, bueno y otras cosas más. Acá tú tienes el aceite de palta 100% puro. Que es producto gourmet. Producto gourmet. Ya con todas sus propiedades. Pero tú tienes una cosa diferente. Un palta oliva con ajo fritos. ¿Cómo pudiste hacer la mezcla y cómo logras que acá se puedan diferenciar los tres sabores? Eso significa que te estudiaste los perfiles grasos, que sabes cómo funciona. Y sacas un producto distinto. Tienes un aceite de palta. Ya, pero este no es gourmet. Este es para masaje, ¿o no? Claro. Pero también estamos sacando una línea nueva. A ver, permiso. Pará. Mmm, qué rico. Bueno. Uno se relaja de puro olerlo. Mira, y acá tienes otro. Ahí, me puse alto. Pero la gracia de este otro es que es Food & Cosmetics. Qué rico. Este te lo puedes comer. ¿En serio? Ay, permiso. Sí, dale, dale. ¿Y por qué no hacemos entonces uno íntimo? ¿Cómo íntimo? O sea, este es un aceite comestible. Pero como tú acabas de decir, yo lo puedo comer. Bueno, es un aceite íntimo para juegos personales. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo pasaste? Qué bien. ¿Cuál es el valor de este tipo de aceite? Por ejemplo, tú hoy día, el aceite de sésamo. Ya. Este es un sésamo tostado. Y después, si tú haces el prensado en frío y obtienes en definitiva este aceite, que es un aceite muy rico por lo demás. Si tú lo compras hoy día en Toto, este vale 6.990. Si tú vienes acá, bueno, este aceite no te vale más allá de 3.500 pesos. ¡Uf! La diferencia. ¿Pero qué cree que se debe este emprendimiento tan rápido, lo exitoso que han sido los productos? Aquí hay un Estado que nos ayuda. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de Cercotec ha confiado en nosotros y nos apoya incluso con, como te dijera, con publicidad. Explica a la gente lo que es Cercotec, porque ustedes participaron de un concurso. El servicio de cooperación técnica, que te apoya, sobre todo cuando tú estás partiendo con un capital semilla, que en el caso nuestro... Si es que la idea es buena y potente. Exacto. ¿Cuánto apoyo económico le han dado? Como apoyo económico, mira, nosotros tenemos varias empresas acá. Un apoyo que nos dieron directamente a la casona, que fue prácticamente 3 millones. Pero también hubo otro desde el punto de vista de rutas turísticas, si te has dado cuenta. Nosotros participamos para promocionar nuestros productos en varias instancias. Y como Cazón el Monte, como parador turístico, también tuvimos una colaboración como de 2 millones en un momento, que sirvió para darle un retoque a la casa. Perfecto. Entonces, a lo mejor los montos no son tan grandes, pero ayudan. Y lo otro es que tú tienes una institución del país que te está apoyando. Por lo tanto, cuando tú te presentas a comercializar los productos, tú dices, es que han creído en mí. Ya, mire, usted sabe que como uno es mujer y le gustan todas estas cosas de los cosméticos. Vi por aquí que usted tenía, mire, todo tipo de aceite, para el pelo, para la cara. Ahora, pero me gustó este que quiero que me explique. Para la cara facial, baba de caracol y aceite de palta o almendra. Es una crema que tiene como base la baba de caracol para usar la lantoína y todos los productos que tienen propios y la parte de exfoliación y regeneración de piel que hace la baba. Pero eso te reseca la piel. Entonces, nosotros le hemos agregado el aceite de palta, tal como te dije que es rico en vitaminas y cosas así. Entonces, queda una crema realmente rica y que tú vas a ver lo que va pasando con tu piel. ¿Y qué es lo que te hace este producto a toda la cara? Exfolia, regenera, nutre, hidrata, es emoliente. ¿Cuánto vale esa crema? Esta nosotros la tenemos a 5500. Vamos a ver cómo se realiza, ¿le parece que nos invite? Lo que tú puedes ver acá, por ejemplo, son las materias primas con respecto a lo que son las fragancias. Estas vienen todas directamente de Exclusion Parfumé, que son de Francia. Y a partir de esto se va a desarrollar toda la línea cosmética. Y tiene, pero, de lo que uno se imagine, de mango, citrus, fruta, lo que sea, lavanda. Señora Janet, no sé si es muy patuda pedirle, pero ¿usted nos podría hacer una demostración de cómo se prepara una fragancia? Sí, sí, muchas gracias. Mira, acá tenemos alcohol, ¿ya? Tenemos una probetita y vamos a usar una cantidad, no sé, aquí uno puede trabajar como esta, una demostración, hasta 50 ml de alcohol. Tenemos las fragancias que las tenemos acá, pero para trabajarlas ya para esto, las sacamos de estos envases que son más chiquitas, nuestras pipetas. Con esto sacamos la muestra y se agrega la cantidad que se requiere dependiendo del volumen. Pero la proporción, más o menos, es de entre un 18 y un 20%. Señora Janet, aquí entonces entramos a la parte gourmet y donde ayuda el marido también, don Iván. Sí, pues si uno no tiene a su compañero para que baile con uno el baile, el baile no funciona. ¡No me lo hagas! ¡No, no, chico, toda la razón! Muy tremendo, ¿qué tenemos aquí? Aquí te puede llamar la atención esto, pero aquí empieza nuestro proceso. Aquí se colocan los aceites con los distintos tipos de condimentos que vamos a trabajar. Tú filtras y el aceite concentrado es el que después permite preparar toda la variedad de aceites que nosotros tenemos, sea con ajo, sea con merquén, sea con canela, bueno. Perfecto, y lo sé y ahí, don Iván. Lo que resulta del filtrado, por una parte sacaste el aceite, ¿cierto? Por otro lado, te queda la pasta. Bueno, con la pasta hacemos otro producto. Por ejemplo, acá tenemos la línea de los diablos, que este es un diablo ahumado, que este es el merquén, que ya se le sacó gran parte de su fuerza para el aceite, pero con lo que nos quedó le agregamos un aceite de damasco, le ponemos sal rosada, le ponemos un poco más de cilantro y sacamos entonces un producto nuevo. Pero buenísimo, señora Janet, ¿qué quiere que le diga? La felicito, venga don Iván para acá, por favor, acérquese porque los quiero felicitar a los dos por todo el trabajo que han hecho, llevan cinco años con un trabajo realmente maravilloso, multiuso, todo, así que invite a las mujeres a que se atrevan a emprender como usted. Ay, para emprender primero tienes que tener el deseo, la fuerza, la tenacidad, la paciencia, la constancia y estudiar. Hay que hacer las cosas en serio para que los resultados también sean serios y proyectarse en el tiempo. Es tener un sueño y trabajar por ese sueño. Las invito a que se atrevan, a que abran nuevos caminos, incluso para la mujer que tenga ya sus años. Yo partí esta innovación ahora a los 50 y tanto, cuando pensé que ya estaba para jubilar, pero no. Se puede a cualquier edad, con amor se logra.